Los Sultanes Los Sultanes Los Sultanes Los Sultanes Los Sultanes Los Sultanes ¡Cantando! Soy feliz, festa, festa ¡Tumba, tumba, tumba, tumba! ¡Gracias! 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 ¡Salve Maraca Maraca! ¡Salve Maraca! ¡Salve Maraca! ¡Salve Maraca 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 Maraca! ¡Salve Maraca! ¡Salve Maraca Maraca! ¡Salve 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 Maraca! ¡ Maraca, 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 Sucio y Maraca, Chica. Cumbia, cumbia, cumbia con los urbanes. Y dale Maraca, Corrigido, dale Maraca. Y las chicas lo están haciendo muy bien. Hasta la costa, la costa, la costa, la costa, la costa, la costa. Con Maguila, el Paco Paco y este chico que se llama Canzano. Y llegó, llegó, llegó ella. Cumbia, cumbia, cumbia con los urbanes. Y Laura, que te ve la taca. Y te conocido, Laura. Siempre cantando bailes así. Y con la ruptura que flores. Y sacas tu taca. Y sacas tu mamacita. Y te vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. y se va para atrás para adelante y para atrás para adelante y para atrás y se va para atrás vamos a una manita para arriba todos juntos con los cuntanes y vamos a un poquito a morirse de un lado para el otro de un lado para el otro de arboleras y las caderas no me apropiento siempre canto al tanto inglés y me la cantan y me la cantan y con tabar Gigas cuando te sacas triunfas porque te sacas tantas que hagas un maldito y te vas para abajo y te bajas para abajo y me la más para atrás Mal alante y pa' atras Mal alante y pa' atras Y line una chica Y tu la mano irás al lado Y'la ultra quick Y a las chicas que van a realmente Adelante, coni. Adelante, coni. ¡Inaborar! Siempre con dos, coni. Pepe la tanca. Sí, 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 sí. Y con otras piernas. ¡Oye! Los de caña, puntaña. ¡Solo dice los que nos dicen! ¡Y acá es la palmaquita! ¡Y abajo, abajo, abajo! Y pierdos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y me van para atrás. para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás para adelante y para atrás, para adelante y para atrás y se tiren los tontanes con la placa de pica tanga vendeando para aquí y para allá y dice juarujito y nos vamos de un lado para el otro, de un lado para atrás como le arremolrea, de esa cabrera hay bien más fuerte y es laura Conquita, y como tenemos aquí toda la historia hay que churros vigilantes que dicen hay que rico y que crocante yo por vos amas la lista en esta barbatiría es como bonita y dulzura es como la mente luna ¡Qué rico! ¡Saltamos la bomba de aire! ¡Ya comemos la bomba de aire! ¡Banca Cero! ¡Banca Cero! ¡Banca Cero! ¡Ay, qué lindo paradero! ¡Banca Cero! ¡Banca Cero! ¡Banca Cero! ¡Banca Cero! ¡Yo me desespero! ¡Qué rico de loco en el pancito para el panadero de todos los pares! ¡Banca Cero! ¡Cero! ¡Banca Cero! ¡Banca Cero! ¡Como lo tome! ¡Cómo lo tome! ¡Sí! ¡Pruebenlo! 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 ¡Como si los señores jardinitos! ¡Qué chorro vigilante! ¡Qué rico y qué crocante! ¡Son probosas masalidas! ¡Ven esta paratría! ¡Rico! 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 No olvidemos de mi asnillo, mi promiso por anillo, y bajo una palmerita, tenemos posibilidad. Paca cero, paca cero, ay que lindo padre yo. Paca cero, paca cero, paca cero, algo de hoy desespero. Paca cero, paca cero, paca cero, paca cero, ay que lindo padre yo. Ahora sí, paca cero, paca cero, paca cero, paca cero, yo lo desespero. Qué rico el pancito del panadero, pancito, como lo van conmiendo y haciendo fina. Las chicas también pueden hacer un pibito con el cual el pancito que quiere también, portito. Y como DJ, vamos todos juntos. Este sí, este sí. Paca cero, paca cero, paca cero, paca cero, paca cero, ay que lindo padre yo. Paca cero, paca cero, paca cero, paca cero, paca cero, yo lo veo y desespero. Paca cero, paca cero, paca cero, paca cero, ay que lindo padre yo. Venga, 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 paca cero. Paca cero, paca cero, paca cero. Agente, agente Y llegó, llegó, llegó la policía Conjito, con el orden En la fiesta de María Sol y Nicolás Con el orden de policía Orden, orden, soy de pico, orden Sí, 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 sí Conjito, agente, agente A recibir pronto Porque en la locura Me voy a conmistir Por matar un hombre Si no me consigo Porque me he querido algo Con una mujer Como dice Solo importante es que siempre contigo No es la palabra de amor, más calor Ahora le quiero conmigo Y me quiero atramar Y como dice Corjito A ver chiquito me gustaba mi chupete Ahora delante me gusta mi velón Si me preguntan por mi prende juguete Yo le contesto Cerré del pantalón Si se ha decidido me gustaba mi chupete Ahora delante me gusta mi velón Si me preguntan por mi prende juguete Yo le contesto Cerré del pantalón Y se puso en cuero que linda es la historia cantina de las agencias cuando todo el día está abajo con las chicas con María Coy y la amiga agente, agente arritimen pronto llena la locura voy a conmintir se va el trencito se va el trencito yo me contento cuando me has ganado con una mujer como dice con el portado a esta parte calentito y me enamoran me enamoran se enojó mucho por ti de que me creí y se me quemó y como dice ahora ya de ti quizá me gustaban el super y la farmacia me lo encontré ¡Fuerbacita! un gran escándalo así se armó ¡Qué tío tío! hoy me llamó a mi celular ¡Mamorú! con el chico que te dijo que disculpo a mi invitación se gana ¡Me enfadme en un crío! ¡Me enfadme en un trío! ¡Pasamos juntos con Santa Fe ¡Mamorú! ¡Estos que te dijeron a perenticilante pero jester que me va engañar ¡Mamorú! ¡Tú, no, 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 no! ¡Me enfadme en un trío! ¡Tú, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no, no! ¡Tú, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!